No puedo, contemplando a esta artista, hay una medida de miedo, y este es el protagonista. Hay una medida de miedo, es el protagonista, hay una medida de miedo, es el protagonista. Protagonista llamado, y ahora yo te digo a ti, de matrillo me he escapado, y vuelve la gente en mí. Protagonista llamado, y ahora yo te digo a ti, de matrillo me he escapado, y vuelve la gente en mí. Protagonista llamado, y ahora yo te digo a ti, de matrillo me he escapado, y ahora yo te digo a ti, de matrillo me he escapado. Contiene el adversario, y el cantarle me convuelve, ese dato secundario, que la peli siempre muere. Donde el arte siempre crece, quiero decirle a la gente Pues un zombie me parece, que en un muerto miente Que en un muerto miente, que en un muerto miente Con un sombrero encajetado, en tu melón tangarano Parece que te ha escapado, de la serie Los Sopranos Aunque en el juventud amado, de la serie Los Sopranos Parece que te ha escapado, de la serie Los Sopranos He vivido a tu templo hinto, he cantado , porque en el volto m� ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!